muy buenas a todos les hablo el ingeniero Javier Suárez reciclando un poco por allí encontré esta baquelita la cual voy a utilizar para instalar armar hacer el amplificador de audio de dos canales del televisor de ibu que hemos tratado de arreglar en el video anterior les comenté que había encontrado el circuito integrado LM386L del cual vamos a utilizar dos esta baquelita que encontré que estoy reciclando no tiene estaño abajo este cobre perdón no tiene cobre pero es indiferente porque ya que pues ya podemos ya que podemos utilizar las patitas si se entiende como las pegamos y se utilizaría como pista ya estuve diseñando por acá para hacerla con cloruro férrico esta sería la parte de arriba procederíamos a perforar y después conectar las partes por el cobre se está oxidando ya por cierto hay que lijarlo y bueno se metería en cloruro férrico y nos la tendríamos lista mientras tanto me parece más práctico para este video hacerlo así entonces partiendo de la idea partiendo de la idea de un amplificador doble estéreo he decidido colocarlos así pueden colocar uno acá uno acá total es indiferente la forma en que se coloquen ya que cada uno funciona por separado completamente así se ve un poquito más estético recordando que esta parte es la que más vamos a trabajar pues estoy pensando que sería conveniente colocarlos de este lado así ya que acá es donde vamos a colocar los condensadores y esos de este lado solamente iría tierra y la entrada de de audio bueno voy a pausar el vídeo y voy a predisponer los primeros componentes para uno para mostrarles más o menos la idea y que ustedes lo puedan ganar en sus casas cosas importantes detalles los integrados deben apuntar hacia arriba para contar las patas 1 2 3 4 5 6 7 8 no olvidemos eso para poder guiarnos con el circuito otra cosa importante es doblar las patitas para poder hacer las soldaduras ok yo he pre montado acá los componentes en la primera parte podemos observar que pudimos utilizar un espacio más arriba coloque el condensador de 10 microfarayas de esta pata sería este el primerito obviamente tengo que cortar esta pata de hecho colocamos soldadura acá colocamos soldadura acá colocamos soldadura acá cortamos los excesos aquí podemos ver que están viniendo las dos tierras que son estas dos fácilmente se puede ver que cada condensador va en una de las patas un condensador otro condensador otro condensador las patitas las lanzó hacia el circuito integrado voy a soldar voy a cortar los excesos voy a unir las tierras el condensador cerámico lo coloque en la misma dirección antes del condensador este antes de este condensador coloque el cerámico la misma forma y la resistencia también lo único que en vez de ir hacia abajo va hacia acá hacia esta pata porque es tierra recuerden esta pata es tierra que faltaría faltaría unir esta tierra con esta tierra con esta tierra con esta tierra con la de la cornetita con la de los condensadores la tierra de los condensadores sería ésta y la tierra del circuito integrado sería ésta yo puedo bien lanzar un cable citó por acá o un perdón un cable citó por arriba también podemos lanzar un cable citó por arriba algo así y listo los siguientes serían no solamente sacar los cable citó o si tienen algún tipo de de borneras como éstas se pueden colocar también una bornera por acá una por acá una que tenga para la salida de la cornetita y una que tenga para la entrada de voltaje etcétera como esto va a quedar incrustado dentro del televisor no necesito mucha estética por eso es cuidado este tipo de cosas sencillamente me interesa para armar el circuito tampoco voy a usar las borneras porque sería un gasto innecesario ya que puedo soldar directamente los componentes adentro vamos a proceder a soldar y ya volvemos ok aquí estoy con mi amigo el tercer brazo voy a proceder a limpiar la punta del cautín para que la soldadura quede eficiente podemos utilizar una esponja de aluminio para limpiar la punta y comenzamos acá fácilmente puedo ver la unión de tierra que queremos soldar con eso basta por acá tenemos el primer pin queremos soldar que tratar de no aplicar mucho calor ya que los circuitos integrados a veces reaccionan a temperaturas y se pueden quemar sencillamente lo suficiente para que haga contacto recordemos que de este lado solamente este es el que va los demás son excesos con el corta uñas o con una pincita de este tipo podemos cortar los excesos lo que sea más conveniente ok 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 aussi porção ok 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 i duras de soldado vamos a cortar este exceso tambien listo, aqui se puede ver con la soldadura que hemos hecho lo mismo vamos a separar de abajo pero yo personalmente voy a terminar de arriba para corroborar lo de que este funcionando este es un cable de una cornetica que tengo por aca voy a preestañarlo ok, aprovechando uno de los de los extra de los terminales que corte levanté aqui una patita y con el mismo condensador levanté otra patita esto lo estoy haciendo para poder soldar acá soldar y desoldar de manera fácil la salida de la corneta ya que tengo que uno es tierra y uno es la salida de la de la corneta acá he soldado dos cables uno en la pata 4 o 5 en la 6 verdad que es el BCC serial blanco entonces elijen el color que ustedes quieran me pareció que quedo al revés pero bueno tierra en la pata 4 hasta el momento nos faltan solamente las entradas siempre recordando que la tercera es la entrada principal deberíamos sacar voy a colocar dos cablecitos mas para hacer la prueba tenemos un poco sucia la punta vamos a limpiarla es importante tener bien limpia la punta para que la soldadura se haga primero que se haga más rápido se haga más sólida y nos de menos problemas a la final visualmente veo que no hay contacto pero pudiéramos usar siempre el tester para saber que no están chocando las patitas bueno con esto hemos concluido por ahora el armado del primer amplificador en la teoría todo está bien si nos ha chocado algún cable o algo todo está bien tenemos entonces la entrada de audio la azul sería la principal el vivo blanco sería tierra tierra de la entrada tenemos por acá la alimentación positivo negativo y tenemos la salida de la corneta voy a soldar la corneta por acá y ya volvemos con la prueba tenemos mi famoso instrumento de prueba bueno acá podemos observar que está parpadeante el sonido pero eso es debido a la batería eso es para que de una vez aprendan la batería debe estar descargada yo voy a probar con el test para mostrarles y voy a colocar otra batería ok como les dije aquí traje el reproductor colocamos la batería y 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 ok aquí podemos ver que he colocado un puente de la pata 5 a la otra pata 5 perdón la pata 6 a la pata 6 que sería la alimentación he colocado un puente de la pata 2 a la pata 2 que sería la tierra de la entrada en común solamente me faltaría colocar un puente entre las dos tierras reales para que el circuito quede completamente acoplado por medio de tierra sin embargo cabe destacar que es obligatorio porque que ya que estoy alimentando por acá arriba la necesita este circuito tomar tierra recordemos que la tierra de entrada de audio la tengo aislada a la tierra general por especificaciones que tomamos principalmente del circuito que que le aplicamos ingeniería inversa en el primer video lo tengo por acá de este circuito recordemos que este circuito fue que sacamos el diagrama y debido a su alta funcionalidad su alta eficacia potencia decidimos replicarlo sin ni siquiera buscar un diagrama de internet el cual debe ser igual muy parecido en la página reparar.com.repararmonitor.com.b voy a dejar el enlace voy a dejar el diagrama que yo he realizado este que está acá pero de forma más eficiente incluso voy a tratar de dejarles la baquelita el diagrama de la baquelita para que ustedes lo puedan hacer tengo unos videos también subidos a youtube que explican cómo hacer las baquelitas para los interesados y entonces bueno voy a soldar el cable que me falta de tierra y voy a soldar el cable de la tierra en común porque esta sería la entrada estéreo ¡Vamos! y vamos! y y y y y y y y y ¡Tú eres perfecta!